Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos sean ustedes a este espacio, a este encuentro que tenemos el día de hoy con Diana Contreras. Ella es Reinald Team Universal Petit Michoacán 2021. Nos sentimos muy afortunados de tenerla aquí presente, ya que es una mujer muy destacada por todo su talento y bueno, queremos saludarte Diana primero que nada y vamos a seguir con esas pequeñas preguntas que estamos muy interesados en realizarles porque yo sé que tanto ustedes como nosotros queremos conocer cómo es que ha sido todo ese trabajo que ha hecho para lograr llegar a tener este reconocimiento en Team Universal Petit Michoacán 2021. Y bueno Diana, ¿qué pudieras compartirnos sobre este evento? Porque algunas personas no conocen en qué consistió, cuál es el objetivo del Team Universal Petit Michoacán 2021, cuántas personas participaron, cuéntanos a detalle por favor. Claro que sí, hola primeramente antes que nada, pues el pasado 26 de noviembre se llevó a cabo la concentración en la ciudad de Zamora del certamen Miss Team Charm Michoacán 2020. Este certamen es una plataforma en la cual tiene proyectos altruistas. Estuvimos trabajando junto con el Ayuntamiento Zamorano en ello. El 28 de noviembre se llevó la final en donde obtuve dos premios. El primero fue como el mejor proyecto social y el segundo fue el reconocimiento y la corona como Miss Team Petit Michoacán 2021. Oye Diana, cuéntanos, ¿en qué consistió este trabajo de la labor social? ¿Qué fue lo que lograste conseguir, lograste hacer, perdón, para conseguir este gran reconocimiento? Claro, mi proyecto social está titulado como ¿Cómo prevenir el alcoholismo en niños, adolescentes y jóvenes por medio del deporte? Yo desde el mes de enero estoy trabajando en ello y creé un equipo de fútbol que se llama Atlético Morelia y estamos incorporados con el Atlético Morelia. Ahorita tengo un grupo de niños de 40, de 5 a 19 años y seguimos trabajando porque estamos preparándonos para irnos a una copa. ¡Ay qué padre! Y en esta copa pueden participar únicamente las personas del municipio al que perteneces, que es Kerendaro. No, en esta copa como estamos incorporados con el Atlético Morelia, del estar aquí, entonces solamente participamos las escuelitas que somos del Atlético. ¡Ay qué padre! Sí, pero en mi proyecto, en mi equipo de fútbol que esté en mi municipio, todos los adolescentes pueden asistir. De hecho también tenemos niños de municipios vecinos. ¡Ay qué padre! Y oye Diana, en este concurso que se llevó a cabo en Team Universal Petit Michoacán 2021, ¿Hubo alguna caracterización que tuviste que hacer en algún vestuario para representar a Michoacán, a Kerendaro o únicamente fue con tu vestido de gala? No, ahí hubo una etapa de traje típico. Mi traje típico está titulado como la diosa del mezcal, ya que en mi municipio se da mucho el mezcal. Este fue por el diseñador José, de ahí de mi municipio. No, la verdad es que Kerendaro tiene muchísimas cosas que ofrecer, ahí incluidos el mezcal, los chiles y el maíz. O tú más que nadie pudiera decirme también que el pan es muy muy rico y muy tradicional de esta localidad. Oye Diana, ¿y cuál ha sido el mayor reto que has enfrentado en un certamen de belleza? Porque tengo entendido que también eres princesa de Kerendaro. ¿Qué pudieras comentarnos sobre este acontecimiento? Pues mi primer reto que tuve que enfrentar fue superarme a mí misma. Superar todas las circunstancias que la vida me puso para poder llegar a esta meta. Y también pues me enseñó que con trabajo, con perseverancia puedes alcanzar cada uno de tus logros. Y así es, soy segunda princesa del certamen Señorita Kerendaro del año pasado. ¿Cuáles fueron tus inicios? ¿Desde cuándo te empezó a llamar la atención? ¿Quiénes fueron los principales que te apoyaron? ¿O cómo fue que tú tomaste la decisión de prepararte para participar en estos concursos de talla también internacional? Pues todo comenzó con un sueño de una niña de seis años, como toda niña siempre ha soñado. A mi abuelito fue mi primera inspiración porque yo tuve una tía que fue señorita Michoacán también. Entonces mi abuelito siempre me decía que él me veía como ella. Después de mi abuelito siguió mi familia, mi hermana. Mi hermana me apoyó mucho en cada paso. Sin ella no hubiera logrado lo que hoy logré. Todas las personas. Kerendaro tiene personas maravillosas que desde el primer día que me nombraron como embajadora para representar a Kerendaro me han apoyado mucho. Son muy cariñosos. Siempre sus apoyos, sus palabras de ánimo. Diana, tú puedes. Ha sido también una experiencia muy bonita. Tú quieres estudiar enfermería, ¿verdad? ¿Te gustan las ciencias de la salud o de dónde nace ese espíritu por ayudar a todas las personas que lo necesitan o por pertenecer a este sector muy importante en salud? Claro que sí. Pues es una historia. Yo cuando tenía ocho años me diagnosticaron como taquicardias sorprendiculares. Hasta la fecha he tenido tres operaciones en mi corazón y en todos estos ocho años he convivido con diferentes niños que han tenido diferentes enfermedades de cáncer, de corazón. Entonces yo quiero pagarle a todas esas personas que me ayudaron de una forma o de otra. Así siendo enfermera, siendo cálida, amorosa y ayudarles a mejorar su salud. ¿Qué pudieras compartirle a todas las jóvenes que te siguen? Porque aunque no lo creas, eres la inspiración para muchas chicas y que también se están preparando o que ya han tomado también la decisión de comenzar a hacerlo porque te ven como un referente también cultural, intelectual y de belleza. Pues más que nada que un certamen de belleza no tiene nada que ver en cómo te ves físicamente. Tu verdadero ser y tu interior es lo que te va a definir. Y yo hoy les quiero decir que siempre luchen por lo que quieren. Que no tienen por qué importarles las cosas o que la vida les ponga. Siempre tienen que luchar y llegar a esa meta. Y bueno, por último, ¿qué significa para ti? Ya nos habías comentado un poquito sobre Queréndaro, pero ¿qué significa para ti pertenecer a este municipio tan lindo en Michoacán? La verdad es un orgullo ser querendense porque, como lo había mencionado, son gente muy cálida, muy amorosa, que siempre te van a apoyar no importa cuál sea tu sueño. Te ofrecen un apoyo incondicional que es, aparte de la corona, para mí lo más importante fue todo el cariño y el amor que mi gente me regaló. Ay, Diana, qué detalle, la verdad, tenerte aquí presente porque nosotros, como el equipo de producción que está presente, conocemos ahora un poco más sobre ti, sobre la juventud y sobre Queréndaro también. Diana, pues, ¿algún mensaje finalmente que quieras compartirle a todos, a toda nuestra audiencia? Claro que sí. Primero les quiero compartir una frase que es de un jugador que la verdad me gusta mucho. Dice así, el éxito no es un accidente, es trabajo duro, perseverancia, amor por lo que estás haciendo o aprendiendo a hacer. Y esto lo dijo el jugador Pelé. Y me gusta mucho porque en este caso estamos hablando de un certamen de belleza, pero podemos hablar del niño que sueña con ser un jugador, de la niña que sueña con ser una doctora, con una maestra. Nunca tienes que perder la meta. Tal vez la vida te ponga una y mil obstáculos, pero tú siempre tienes que seguir viendo esa meta y diciendo que querer, claro, con perseverancia es poder. Y es el mensaje que les quiero dar, que jamás, jamás por todo lo que estén pasando pierdan ese sueño que tienen. Bueno, pues, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ella es Diana Contreras, ella es Reina Team Universal Petit Michoacán 2021. Los invitamos a que estén también al pendiente de sus redes sociales. Diana, si pudieras compartirnos tus redes sociales para que estén informados de todos los proyectos que Diana va a realizar y también para todos aquellos que están interesados en esta Copa Deportiva que ella está haciendo. Claro, pues nos pueden seguir como Miss Team Queréndaro en Instagram y en Facebook también. Y la página oficial del certamen es Miss Team Petit Michoacán. Muchas gracias, Diana, por estar aquí con nosotros. Mandamos también un cálido abrazo a todos los querendenses que nos están sintonizando en este momento. Muchas gracias por la invitación y gracias por todo el apoyo, mi gente.